¿Cuándo empieza? Empezar. ¿Empezar qué? ¿Dónde va a ser? ¿En tu restaurante? Aquí a más de un mentiroso le torturará la conciencia. Por favor, dime la verdad. La verdad es que te mentí. No te pierdas Al Fondo iCityO. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. No estoy embarazada. Entre tú y yo nunca pasó nada.